Nosotros hoy venimos a manifestarnos como Comisión de Familiares porque se va a tratar la ley de contravenciones. Dentro de ese punto está un artículo que habla justamente sobre lo que sería contravención, una manifestación, si no es anunciada previamente, si no se dice por qué es el motivo de la marcha, si no se dice qué cantidad de gente va a tener y qué tipo de duración. Nosotros creemos que eso es anticonstitucional porque la Constitución justamente avala el derecho a la manifestación espontánea de la persona, del ciudadano, que cree que es vulnerado en sus derechos. Nosotros creemos que esta contravención está avanzando justamente sobre la Comisión de Familiares que ya tiene cuatro años y tres meses de marcha, 259 marchas. Entonces nosotros creemos que esto debería reconsiderarse y no ser puesto dentro de la contravención. Pero también venimos a apoyar lo que es la figura en este caso de la trata de personas, del maltrato hacia el ciudadano cuando, digamos, está justamente en una situación vulnerable, si se puede decir, de sus derechos, porque esta ley de contravenciones le da facultades justamente a un sistema de jueces que puede rápidamente actuar sin hacer una evaluación de las circunstancias. También está el tema, en este caso, de la zona roja, que viene con media aprobación del Senado de la provincia, que nosotros creemos que ante la situación de, digamos, que se vienen produciendo en la nocturnidad, esto lo que más haría sobre todo es agregarle escondimento a la inseguridad en la nocturnidad. Nosotros hemos perdido chicos desaparecidos durante la noche, otros chicos que han sufrido a premios ilegales, otros chicos han sido asesinados dentro de los boliches o afuera de los boliches. Bueno, todo ese conjunto, agregarle una zona específica donde supuestamente, de hecho, la policía no va a actuar y liberaría justamente la trata de personas, el consumo de drogas, el consumo de alcohol y, bueno, sobre todo la prostitución libremente, yo creo que eso agrava, digamos, en este caso las situaciones y sobre todo vulnera los derechos que nosotros venimos manteniendo con la comisión. A ver, Raúl, no sé si entendí bien, ¿las marchas van a ser contravención? ¿Las marchas que están haciendo ustedes van a ser consideradas contravención? Se le da un instrumento para que nosotros que manifestamos, en este caso, como ejemplo, la comisión de familiares, tenga que dirigirse primero al juez, explicarle, darle los motivos por los cuales nosotros vamos a manifestarnos un día viernes a horas 19 y nosotros creemos que si el Estado tiene en ese momento otro tipo de reunión, puede llegar a priorizar sobre la acción de la marcha. Por lo tanto, ya teniendo una ley, podrían fácilmente obligarnos a no realizar la marcha el día viernes. Ese es el problema que nosotros estamos visualizando. O sea, ustedes, cada vez que se manifiesten, van a tener que ir a hablar con algún juez o alguien para poder hacer la marcha, pero ustedes ya llevan muchísimas marchas. 249 marchas, por eso te digo... ¿Y qué hacen ahora? Bueno, estas son las cosas que nosotros no sabemos que, y sobre todo los diputados o los senadores, no dialogan con las personas que son aquellas que manifiestan este tipo de reclamo, y después nos damos con la sorpresa que dentro de estos articulados podés encontrar estos tipos de acciones de parte del gobierno.